BONUS TRACK A ver Dispara nuestra querida canción Dani Presta mucha atención a la letra Porque luego lo vas a hacer con nosotros Ay que miedo Dale Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve sus orejas Amando a su mamita Y su mamá le dice Pórtate bien trompita Si no te voy a dar Un tastas en la colita Y su mamá le dice Trompita ¿La tienes? A ver, vamos a ver Tibiamente, poco a poco Y al siguiente ya entras con todo A ver, vamos Pista por favor Vamos Dani, suave Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve sus orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice Pórtate bien trompita Si no te voy a dar Un tastas en la colita Everybody Yo tengo un elefante Que se llama trompita Y mueve sus orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice Pórtate bien trompita Si no te voy a dar Un tastas en la colita Dale la última Dale la última Con energía Rafa al estilo del rock Yo tengo un elefante Un elefante Que se llama trompita Y mueve sus orejas Llamando a su mamita Oye Y su mamá le dice Pórtate bien trompita Voy a dar Un tastas en la colita ¡Bravo! ¡Bravo! Bien Solo quiero Diversidad Solo quiero Solo quiero Diversidad Solo quiero ¡Ya!